En Puebla, la impartición de justicia no se detiene. Durante esta contingencia sanitaria por el COVID-19, se implementa el Plan de Continuidad de Operaciones para garantizar la aplicación de la justicia. Para ello, se mantiene personal de guardia en los órganos jurisdiccionales y administrativos, lo que permite atender los casos urgentes o de excepción que marca la ley en todas las materias. Entre el 16 de marzo y el 22 de abril, en los juzgados de oralidad penal se recibieron 1,771 promociones de manera física y electrónica. Se registraron 362 carpetas judiciales administrativas, de las cuales 143 fueron por el delito de robo, 79 por delitos contra la salud, 7 por violencia familiar, entre otros. Se desahogaron 694 audiencias con la presencia de las partes y el juez de oralidad penal, a puerta cerrada, de las cuales 22 se llevaron a cabo a través de videoconferencia en tiempo real. En materia penal se dictaron 31 sentencias, 286 acuerdos y se han atendido apelaciones, detenciones y toma de declaraciones preparatorias, órdenes de libertad, aprehensión o reaprehensión. En materia familiar se dictaron 850 sentencias por jueces familiares y 611 por jueces auxiliares. En materia civil se dictaron 585 sentencias y 108 acuerdos. Y en materia mercantil se emitieron 94 sentencias y 165 acuerdos. En capacitación se imparten cursos en línea y gratuitos a 800 servidores públicos. Además, se lleva a cabo la sanitización de 51 recintos y se han entregado 11,649 cubrebocas a personal y usuarios, así como 818 litros de gel antibacterial, 150 termómetros electrónicos y 272 respiradores N95. Con estas acciones, el Poder Judicial del Estado de Puebla prioriza la salud de sus integrantes y de los ciudadanos, reduciendo al mínimo el impacto sobre la impartición de justicia.